Un saludo cordial a todos. A continuación, les presento la siguiente casula grabada, titulada como distribución binomial. Bueno, para comenzar chicos, esta cápsula tiene la finalidad básicamente de introducir el concepto de distribución binomial y a la vez poder actualizar conceptos de variable aleatoria discreta que se supone hasta este punto de cuarto medio se deberán tener medianamente claro, pero por circunstancias, tanto del año pasado como actuales, hay que actualizarlas. Por lo tanto, en general, esta unidad que tiene que ver con datos y azar de cuarto medio busca básicamente los objetivos generales que ustedes puedan, a través de este dominio de herramientas de lo que son los conceptos de función de probabilidad, variable aleatoria, experimentos aleatoria, que ustedes puedan tomar decisiones en situaciones de incerteza, aplicando básicamente conocimientos de estadísticas y conocimientos de probabilidad. Por lo tanto, esta cápsula básicamente, aparte de introducir el concepto de distribución binomial, como ya dije, busca la actualización de algunos conceptos de experimentos aleatoria y distribución de probabilidades para variables aleatoria discreta. Entonces, comencemos chiquillos. Como puntos a tratar, básicamente se busca ver tres cosas. Se busca ver un análisis previo, en donde se trata de forma resumida, traer a tapete estos conceptos de experimentos aleatorios, funciones de probabilidad, que yo le llamo funciones probabilísticas, básicamente a través de la realización de un ejercicio tipo, que es, entre comillas, muy parecido a lo que se preguntó en un formulario que está corriendo, para que estén al tanto también, que hay un formulario que ya oficialmente está dado en los diferentes cursos de cuarto medio. Eso como punto uno, un análisis previo. Luego, ya comenzamos a hacer la introducción de distribución binomial, poniendo énfasis en la idea fuerza de este concepto, de este modelo, básicamente, señalando básicamente cómo se ocupa la fórmula pertinente y concreta. Y luego, un punto tres, se busca hacer un ejercicio tipo, en donde se ejemplifique cómo se trata de manera inicial esta aplicación de la distribución binomial, básicamente a un ejemplo, a un ejercicio de control de la calidad, que yo le llamo, que es básicamente el conocimiento de la probabilidad de éxito que vamos a tratar más adelante. Estos tres puntos buscan básicamente cumplir un objetivo, que es la presentación, que es básicamente que usted pueda identificar y utilizar el modelo de distribución binomial para predecir resultados de definimiento aleatorio. Eso es básicamente, por lo tanto, es como una presentación uno de un par más que vienen respecto a distribución binomial, para concretar lo que yo necesito es que básicamente hacer la transición entre lo discreto, de la distribución binomial a lo continuo, que es la distribución normal. Pero comencemos con lo de ahora. Entonces, análisis previo. ¿Qué tiene que ver con chiquillos? Esta es la expresión entre paréntesis y clases anteriores, porque ya a esta altura, ya hicimos cuatro clases anteriores a esta, que básicamente buscó este análisis previo. Recuerden que básicamente se habló de los conceptos de... se hablaron de estos conceptos de básicamente de lo que se hablaba en estadística, que eran las tablas de frecuencia, los datos agrupados por intervalos, y los conceptos de la función de variable aleatoria, la función de probabilidad, la función de distribución de probabilidad, el cálculo de la esperanza matemática para una variable aleatoria discreta, etc. Eso básicamente lo buscó hacer a través de un ejercicio tipo. Es básicamente el siguiente. Dice, considera el experimento aleatorio de lanzar dos dados y la variable aleatoria que da cuenta de la suma de los números obtenidos en ambos lados. Si el experimento aleatorio descrito se repite más de mil veces, se obtiene la siguiente tabla de resultados. Básicamente me están presentando una tabla de frecuencias. Es decir, cuántas veces se repite cada resultado. Por ejemplo, en estas tablas de frecuencias me indican que la variable aleatoria en el experimento descrito tomó el valor de 2 en 33 ocasiones, en el otro extremo tomó el valor de 12 en 35 ocasiones. Y a partir de eso me preguntan cinco cosas. Primero, que haga una representación tabular y gráfica de la función de probabilidad para la variable aleatoria discreta en cuestión. Luego lo mismo, pero para la función de distribución de probabilidad. La tabular y la gráfica, las representaciones. Estas dos se van a hacer en Excel rememorando un poquito lo que hemos trabajado respecto a gráfica y estadística. Señalando un poquito el procedimiento y a la vez tratando de ver los conceptos y ideas de fuerza que se van a hablar. Y luego se pregunta qué se determina la esperanza de la variable aleatoria discreta, la varianza de la variable aleatoria discreta y finalmente la definición de estátores. Son básicamente esto que nosotros denominamos variables estadísticas. En particular, variables estadísticas para una variable aleatoria discreta. Le adelanto un poquito la esperanza de equivalente a la media. Antes de comenzar, señalar algunas ideas de fuerza. Primero, nosotros estamos trabajando con estos experimentos que se llaman experimentos aleatorios, que son básicamente experimentos que se rigen por el azar. En general, chicos, y sobre todo en el ámbito científico, lo van a tener más claro, existen en general dos tipos de experimentos, el determinístico y el aleatorio. ¿Cuál es su diferencia? Muchas, pero me interesa que tengan dos diferencias claras. Primero, que en un experimento aleatorio los resultados no son exactos. ¿A qué me refiero? Los resultados no se tiene ciencia cierta. Claro, ¿cuáles son los resultados? Solamente se sabe los resultados positivos. Por ejemplo, cuando lanzo una moneda no tengo claro que me vaya a salir caro o sello, solo sé que existe 50% que me salga caro o salga sello. Es un experimento aleatorio, ¿verdad? En cambio, un determinístico que es propio de la ciencia física, química, biología, y otras más, biotecnología, actualmente, de otros tipos de ciencia, incluso lo social, en donde los experimentos son determinísticos porque el resultado es esperado, se sabe que tiene que resultar. Ya, por ejemplo, yo cuando hago un experimento para determinar la aceleración de gradedad de un plano inclinado o en caída libre, el experimento es determinístico porque el resultado ajustado es conocido. Se sabe que la aceleración de gravedad a nivel del mar, por lo menos, vale 9,8 metros partido por segundo cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, no existe probabilidad de suceso, existe un suceso esperado. Esa es la principal diferencia. Y la segunda diferencia que deberíamos tener medianamente claro es que en un experimento aleatorio las condiciones de repetir un experimento no son muy, muy dificultosas. Por ejemplo, yo lanzo un dado y luego lo puedo volver a avanzar en las mismas condiciones aproximadas. Por lo tanto, repetir un ensayo a otro no es mayormente complejo. Se pueden repetir las condiciones del experimento aleatorio. En cambio, en un experimento determinístico de las ciencias, como les digo, esa es la mayor complejidad al lograr hacer, repetir el experimento bajo las mismas condiciones. Por ejemplo, si yo quiero determinar la aceleración de gradedad en caída libre, un factor de viento va a ser determinante, por lo tanto, y eso yo no lo manejo. Por lo tanto, es otra principal diferencia. Eso es básicamente asociando este experimento aleatorio a la idea. Teniendo claro eso, podemos avanzar básicamente en lo que es la variable aleatoria. En general, la variable aleatoria es básicamente el resultado del experimento aleatorio. Por ejemplo, yo cuando lanzo un dado y puedo definir que mi variable aleatoria va a ser las veces que sale el número par. Ese es la variable aleatoria, el resultado del experimento aleatorio. Ahora, este concepto de variable aleatoria se puede dificultar un poquito más o complicizar si quieres verlo si lo veo desde el punto de vista de función matemática. La variable aleatoria en sí es una función matemática que básicamente hace una codificación bien rápido. ¿Qué es lo que hace? Los resultados posibles que le llamamos espacio muestral no siempre son números. En general, cuando yo lanzo una moneda es cara o sello, no es número. Por lo tanto, ¿qué hace la variable aleatoria como función? Codifica este resultado y lo codifica como un número que permite básicamente que yo pueda tratar este fenómeno y este resultado matemáticamente. En general, ¿ya? En el particular artigo y dependiendo del experimento aleatorio vamos a tener dos tipos de variables aleatorias las que son continuos o que son discretas. Nosotros estamos trabajando en el mundo discreto, lo puntual. ¿Ya? Estamos preparando el camino para llegar a lo continuo. ¿Ya? ¿Cuál es la principal diferencia? Básicamente el tamaño del espacio muestral con los resultados posibles. En un experimento aleatorio sus resultados son finitos. Por ejemplo, yo lanzo un dado y tengo seis posibilidades y me sale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis resultados posibles. Ese espacio muestral es finito, por lo tanto, la variable aleatoria que yo asocio a este experimento aleatorio va a ser discreto, va a ser finito. En cambio, si el experimento tiene un espacio muestral infinito, realmente, o muy grande, como es lo social, cuando yo estudio poblaciones, ahí digo que el experimento aleatorio tiene un espacio muestral que es continuo, por lo tanto, toda la variable aleatoria que yo relaciono a este experimento va a ser continuo. Como les digo, un ejemplo clásico son los estudios posicionales, que si bien los espacios muestrales no son infinitos, pero son muy grandes, se aproximan al infinito, y lo puedo tratar como continuo. Entonces, eso es otra idea de fuerza que tengan clara, la diferencia entre lo continuo, lo discreto y la variable aleatoria. En general, bien resumido, el estudio y el tratamiento de la variable aleatoria, en este caso discreto que estamos trabajando, es básicamente a través de tres funciones probabilísticas y a través de la determinación de variables estadísticas particulares. Y eso es básicamente lo que tiene el objetivo de actualización de contenido de este ejercicio. Estudiar y definir algunos conceptos y ideas fuerzas de lo que son la función de probabilidad, la función de distribución de probabilidad, y hablamos un poquito de la función variable aleatoria, y también a ver básicamente cuáles son las variables estadísticas que se trabajan para una variable aleatoria discreta, que se relaciona con un experimento aleatorio, reagido por el azar, que son básicamente la esperanza que viene a ser de media, la variaza y la diversión estándar o típica. Ahí el cálculo es muy parecido a lo que se hacía en los datos agrupados que hicimos un poco, tienen una diferencia que básicamente se va a mostrar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, estos resultados, como dije, este ejercicio, este que yo, la letra A y la B tienen que ver básicamente con las funciones probabilísticas y ver un poquito, recordar un concepto de fusión relativa, porque la frecuencia relativa porcentual viene a representar una probabilidad porque básicamente tiene que ver con la semejanza a la regla de la base, etc. Y las C y D tienen que ver con esta. Los resultados yo ya los tengo. Aquí yo les tengo la representación tabular y gráfica para ambas probabilidades. Va la función de probabilidad, que es una probabilidad puntual. Va la función de distribución, que son probabilidades acumuladas. Y estos son los gráficos, el puntual, función de probabilidad, el acumulado, función escalón, la función distribución. Y también ya tengo listo esto, las variables estadísticas, que son la esperanza matemática o el valor esperado que lo van a coger y la variación y la decisión estadual. Pero la idea de esto es un poquito trabajarlo y cómo lo hice. Para esto ya tengo preparada una tabla Excel. Ya básicamente escrita, de donde voy a ejemplificar un poquito cómo yo obtengo las dos tablas para las dos funciones probabilísticas y las dos gráficas. Entonces lo primero, le vamos a dar el nombre. Esta tabla que me dije es la tabla de frecuencia, como les dije antes, era básicamente una señala cuántas veces se repite el resultado. Por ejemplo, el dado, en este experimento que se lo recordó es básicamente tomar dos dados y lanzar y establecer la variable aleatoria discreta que da cuenta de la suma de los números dados. En ese experimento aleatorio, al lanzar los dados más de mil veces, obtuve el número 6, es decir, la suma de los números en los dados me dio 6 en 132 ocasiones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, como lo hemos dicho varias veces en clase, lo primero que usted tiene que hacer en estas tablas de frecuencia, que son tablas de resultados, cuántas veces se repite el dato, es obtener el número total de datos. En este caso, el número total de repeticiones o las veces que se hizo el experimento. Como dice el enunciado, lanzar los dados se realizó por más de 10.000 veces, pero no dice en particular el número exacto. Para eso, vamos a llamar a una función en exceso que se llama la función suma, que como su nombre lo dice, me entrega la suma. La cliquio dos veces y me está pidiendo que elija. Voy a elegir todas las filas de las frecuencias absolutas, que son los números que se repite cada resultado. ¿Ya? Elijo toda la fila, cierro paréntesis redondo y pongo Enter y me da el total de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que este experimento se repitió 1.016 veces. ¿Ya? Y esto solo resulta. Y a partir de eso, traigo abajo. Voy a hacer la primera representación tabular, que va a ser la función de probabilidad. Que básicamente es la función que me da cuenta de las probabilidades puntuales. ¿Cierto? ¿Ya? Lo primero que voy a hacer, voy a copiar, porque el dominio de esta función son los valores posibles que toma la variable aleatoria. ¿Cierto? Puede tomar el 2 hasta el 2. Es lo primero que voy a copiar. Y aquí abajo voy a poner las probabilidades puntuales. Recuerden que la nomenclatura de la simbología matemática para la función de probabilidad es f de x minúscula. ¿Cierto? Eso va a simbolizar esta función de probabilidad que yo le llamo. Y entonces voy a calcular las probabilidades puntuales para cada uno, que es básicamente este concepto primitivo que cuando trabajábamos las tablas de datos que eran básicamente resultados de encuesta, que yo le llamaba frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual. Yo tomaba la frecuencia absoluta, las veces que se repitió el dato, lo dividía por el total de datos y lo multiplicaba por cien. Y ahí obtenía lo que le llamaba yo esta frecuencia relativa porcentual. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo la frecuencia absoluta del dato y lo divido por el total de datos, en este caso 1016. Y ahí obtengo mi frecuencia relativa. ¿Ya? Y repito, lo mismo para todas las frecuencias absolutas. ¿Ya? Entonces tengo eso. Pero como yo lo creo en porcentaje, significaría multiplicar por cien cada uno de estos datos. ¿Ya? Pero aquí hay una función en Excel directa que el porcentaje se los pone inmediatamente en porcentaje. Y ahí tengo los porcentajes. Y ahí ya tendría mi tabla que representa en forma tabular lo que yo llamo la función de probabilidad para esta variable de la 3 en cuestión. Que es básicamente la que está definida en este experimento aleatorio. ¿Ya? Ahí recordemos algunas cosas. ¿Por qué este concepto de frecuencia relativa porcentual va a representar una probabilidad? Porque básicamente lo que está haciendo es evocando, si recuerdan, la regla de la PAS, que era básicamente el clube de probabilidades de su forma más general. Que era básicamente tomar el número de resultados favorables dividido por el número de resultados totales. Eso es multiplicado por 100. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. La frecuencia absoluta me va a representar el número de casos favorables y el número de repeticiones me va a representar el número de casos totales. Por lo tanto, estoy aplicando una regla de la PAS, una probabilidad. ¿Verdad? ¿Cómo se lee, por ejemplo, si me preguntan cuál es la probabilidad de que en el experimento aleatorio descrito la variable aleatoria asociada tome el valor de 5? 12 por ciento. ¿Qué tome el valor de 7? 14 por ciento. Y si se le puede contestar, le pueden hacer miles de preguntas respecto a eso, pero esta es la representación tabula. Pero también nos piden la gráfica. ¿Cómo yo represento esta función de probabilidad en forma gráfica? Recordemos, me sitúo en alguna celdilla y me voy a insertar. En insertar, busco un gráfico que son gráficas verticales. El primero, el de dos dimensiones, el más simple, el elijo. Entonces me va a aparecer, si recuerdan esto, un área de graficación en blanco, en donde básicamente se está a la espera que yo ingrese los datos. Con el botón derecho del mouse, usted clica y selecciona la opción que se llama selección de datos. Le aparece esta estrifada de usuarios. Usted va a ingresar acá en agregar serie y va a agretar. Y le va a pedir dos cosas, el nombre y los datos de la serie. El nombre va a ser el título del gráfico. Usted le pone función de probabilidad. No, pero lo puse mal. Me inscribió la función de probabilidad. Recuerden, probabilidad puntual, entre las probabilidades puntuales. Y señala qué datos va a graficar. Acá, le queda en este espacio del cuadro de diálogo y elige que va a elegir todas estas probabilidades puntuales. Y acepta. Luego, en esta parte de editar, va a señalar que el eje horizontal de la gráfica va a estar dado por los valores que puede tomar la variable aleatoria. Es decir, de 2 a 12. Y acepta. Y ahí hay que tener el gráfico medianamente. ¿Qué le falta del gráfico? No sé. Señalarle etiqueta de los datos que lo pone acá. Usted elige acá y pone etiqueta de los datos y poner, por ejemplo, los títulos a los ejes. Yo recomiendo que este título del eje vertical lo borre porque se ve explícitamente a primera vista que es un porcentaje. Y además están tabulados los datos arriba de cada barra. Y esto aquí abajo yo le propongo que sí le ponga nombre. Póngale VAT. Variable aleatoria discreta. En particular la que estamos acá abajo. Y ahí tengo la representación gráfica. La tabular y la gráfica de la función de probabilidad. Que estaba aquí ya mencionada que es la que hay. Se dan cuenta este gráfico me entrega la misma información. Puedo leer lo mismo que acá. Por ejemplo, si me preguntan cuál es la probabilidad de que en el experimento aleatorio he descrito la función o la variable aleatoria tome el valor de 11 5 por ejemplo. ¿Cierto? Está directo. Y ahí básicamente lo que me preguntan. Pero también me preguntan como dice ahí que tabule y represente gráficamente lo que se llama la función de distribución de probabilidad. Entonces, voy a poner ese título. Para hacer la representación tabular de esa función. Otra función probabilista. Función de distribución de probabilidades. Como les digo, también la van a conocer, la van a encontrar si indagan un poquito este tipo de ustedes como función de densidad. Porque me da probabilidad acumulada. ¿Verdad? Como hago de nuevo esta función nuevamente tiene el dominio de los valores que puede tomar la variable aleatoria. Por ejemplo, copio de nuevo esta fila. Comprano. Comprano, la copia completa. Tiene que ser hasta el valor que toma 2. Y la representan como el dominio o la primera fila de mi función de probabilidad. De distribución de probabilidad. Y señalo cuál va a ser su recorrido. Aquí ya la forma simbólica de señalar la matemática es con F mayúscula. Cuando usted vea la F mayúscula significa que es la función de distribución de probabilidad. La F minúscula función de probabilidad de probabilidades puntuales F mayúscula función de distribución que son básicamente la acumulada. ¿Qué es lo que es cada una? Por ejemplo, ¿cuál es la función la probabilidad acumulada cuando toma el valor 2 la variable aleatoria? Sería la puntual más todo lo que hay anterior. Pero como no hay nada anterior antes del 2 coincide con la puntual. Pero la otra no. ¿Cuál es lo acumulado la función de probabilidad acumulada para la variable aleatoria cuando toma el valor 3? Lo puntual la probabilidad puntual más todo lo que hay anterior. Y así sucesivamente para 4 su probabilidad puntual todo lo anterior. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor que puede tomar la variable aleatoria que es 12. Aquí es importante una cosa que no señalé en lo anterior que para verificar que todos estos cálculos de probabilidades tanto puntuales como acumulados tienen que tienen una forma de verificarlo. Por ejemplo cuando calculan las probabilidades puntuales para ver si está correcto los cálculos de esto tienen que verificar que la suma de todas estas probabilidades es 100%. Si eso te da 100% significa que la probabilidad es que calcula que está correcto. Y cuando queremos verificar los cálculos de probabilidad acumulada tenemos que verificar que en el último dato posible que puede tomar la variable aleatoria en este caso 12 en ese caso lo acumulado te tiene que dar 100%. Ahí voy a verificar que está correcto todo lo que hicimos. Veamos acá cuando toma la acumulada o cuando toma el valor 12 sería la puntual más todo lo anterior y eso te da 100%. Por lo tanto efectivamente el cálculo que hicimos acá acumulado de la función de distribución de probabilidad son los correctos. Me dio en el último valor posible el 100%. Y ahí tengo la representación tabular. ¿Cómo se lee? Es diferente porque aquí depende de la pregunta en general los tipos de preguntas es por ejemplo ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria en cuestión tome valores menores o iguales a 5? Entonces básicamente leo acá ¿cuáles son las probabilidades que tome valores menores o iguales a 5? Todo lo acumulado en 30%. Que básicamente lo puntual todo lo que viene atrás. Esos son los tipos de preguntas. Bueno, también te pueden preguntar ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores mayores a 6? Y eso tiene que ver con las probabilidades del complemento. Y eso con un ejemplo más adelante lo tengo en la binomial para aclarar pero también se puede calcular. Eso sería 1 menos todo lo anterior. ¿A qué me refiero? La probabilidad que tome valores mayores a 6 sería 1 menos la probabilidad que tome valores menores o iguales a 5. ¿Por qué? Porque básicamente es una distribución de probabilidades dentro de una campana de Gauss. Ahí lo vamos a aclarar más adelante. Ahí tengo la función de distribución de probabilidades representada tabularmente. Pero también me la piden en gráfico. ¿Ya? Y la representación gráfica también se hace en un gráfico de barras verticales pero a diferencia de lo puntual y para diferenciarlo y para obtener la representación gráfica característica de una función de distribución de probabilidades que es escalonada se ocupa un histograma de barras verticales unido. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces nuevamente me voy a insertar el gráfico de barras verticales más simple de dos dimensiones y de nuevo me aparece el área de graficado en forma en blanco. ¿Ya? Me voy al botón derecho del mouse y selecciono datos. Agrego la serie y le pongo título. Esta serie se llama función de distribución. distribución de probabilidades que me da la acumulada y elijo lo que voy a graficar los gráficos las barritas elijo toda esta acumulada y acepto ya apareció ahí el gráfico de barras lo mismo especifico que el gráfico en el eje horizontal va a tener los posibles valores de la variable aleatoria de 2 a 12 y acepto ya tengo básicamente pero como dije para diferenciar lo puntual lo acumulado que es básicamente un gráfico escalonado lo primero que voy a hacer voy a clicar dos veces en una barrita y me va a aparecer la posibilidad de juntar las barras me voy acá selecciono acá ancho del intervalo y en vez de poner 219,3 se ponga 0% y se le junta automáticamente y también para diferenciar y se ve un poquito la barrita una de otra estar un poquito más la línea se pone acá relleno y línea elige bordes pone línea no línea sólida y cambia el color de la línea para que no sea suponga el negro por ejemplo y si quiere aumentar el grosor esa suponga el en 2 por ejemplo ahí lo tiene ya un poquito más diferenciado lo mismo acá le convendría acá ingresar la rótula la etiqueta de los datos los títulos del eje nuevamente nuevamente borrando este el eje vertical porque es obvio y aquí en el en el horizontal poner ¿cierto? tendría básicamente la representación tabular que es básicamente lo que tenemos acá ¿ya? y así se confecciona ya esos seguimientos aproximados lo hemos hecho en clases varias veces pero aquí queda un poquito más grave para que les quede claro y puede responder miles de cosas lo mismo le pueden preguntar el acumulado menor o igual a 6 mayor o igual a 7 y usted lo va respondiendo según esas cosas esas son las representaciones ¿ya? aquí podemos ver varias cosas por ejemplo si ustedes ven aquí en la distribución de las probabilidades puntuales la función de probabilidad es la forma gráfica que queda barra es de una campana ¿ya? eso implica algo que lo va a ver más adelante de la binomia ¿ya? eso es básicamente con respecto a esta parte de las funciones probabilísticas que resumamos a ustedes la función variable aleatoria que codifica los resultados en números está la función de probabilidad que me informa las probabilidades puntuales de la variable aleatoria en cuestión y está la función de distribución de probabilidad que me entrega lo acumulado que es básicamente el resultado de un gráfico escalonado ¿ya? y ahí estas cosas tienen propiedades y eso tienen que tenerlo claro por ejemplo la más conocida respecto a lo puntual la función de probabilidad es que sí o sí todas estas probabilidades puntuales te tienen que comer 100% esa es una probabilidad o sea una propiedad también otra propiedad es la que se pregunta siempre y aparece en PTU en las pruebas que yo que básicamente cuando te preguntan probabilidades de sucesos imposibles por ejemplo imagínense que en este mismo experimento te preguntan ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1? ese es un suceso imposible porque dentro de los posibles resultados no aparece el 1 por lo tanto esa probabilidad sería 0% ¿ya? y esa la preguntan bastante para que no se caiga lo mismo con la función de distribución de probabilidad tiene propiedades una muy parecida que siempre lo acumulado va a estar entre 0 y 100% y la que acabamos de mencionar porque aquí le pueden preguntar la probabilidad que está a la izquierda del número cuando por ejemplo la probabilidad que sea menor o igual a 5 o lo que está a la derecha del número la probabilidad que sea mayor a 5 para eso ocupen siempre las probabilidades del complemento básicamente pero también aquí se preguntó sobre las variables estadísticas para una variable aleatoria discreta ¿ya? que es básicamente la esperanza la varianza y la revisión estándar que es la raíz cuadrada de la varianza ¿ya? y aquí tengo los resultados entonces ¿cómo se calcula? es una fórmula aquí me está diciendo que la esperanza matemática o el valor esperado que también representa la media o el punto medio de las las probabilidades puntuales básicamente tomar el valor que puede tomar la variable aleatoria y multiplicarla por su probabilidad puntual y sumar todas las posibles y eso te va a dar la esperanza en cambio la varianza es básicamente a cada valor posible que puede tomar la variable aleatoria a tal de su esperanza ese es un error y eso lo leo al cuadrado y nuevamente lo pondero por la probabilidad puntual y ahí tendría la varianza luego si le saco la raíz cuadrada de la varianza tengo la división estándar o típica ¿ya? y aquí algunas cosas a señalar más que el cálculo porque básicamente es tomar y multiplicar bueno voy a hacer igual el cálculo de la en Excel de la de la de la esperanza pero el cálculo de la varianza no porque es muy parecido imagínense que voy a hacer la esperanza ¿ya? la esperanza matemática esta es la forma de simbolizarlo algunos también lo simbolizan como una u inúscula pero que es básicamente sumar las ponderaciones ¿qué es lo que hago? tomo tomo el primer valor posible para la variable aleatoria que es 2 y lo multiplico y lo multiplico por su probabilidad puntual que que sería 3% y hago lo mismo para la segunda ¿cuál es el valor posible? 3 y lo multiplico por su probabilidad puntual y así sucesivamente para todos los valores probables que puede tomar la variable aleatoria por su respectiva probabilidad puntual le sumo el valor esperado de 5 por su probabilidad puntual el valor esperado de 6 por su probabilidad puntual el valor esperado 7 por su probabilidad puntual que es 14% y así vamos a abarcar todo hasta el 12 sería la probabilidad que salga el 9 por su probabilidad puntual más que salga el 10 por su probabilidad puntual y estamos casi terminando el valor del 11 por su probabilidad puntual más 12 por su probabilidad puntual enter y me dio 6,9 que es muy próximo aquí puedo aproximar las decimales recuerden voy a aproximar a ningún decimales para que sea 7 ahí tengo básicamente la esperanza que me dio 7 lo mismo haría si la fórmula que es para la varianza como el valor lo resto de la media lo leo al cuadrado lo multiplico por su probabilidad puntual eso es lo mismo por cada valor posible que toma la variable eso te va a dar 6,3 si le sacas la raíz cuadrada tiene la variable en el estándar y esas son básicamente a grande rago y en resumido las cosas que tenemos que saber para poder abordar lo que es la distribución minimal que tiene que ver con todos los discretos las pruebas de LIE las funciones probabilísticas para una variable adicional discreta y las variables estadísticas para una variable adicional que eso es básicamente un resumen bien rápido de lo que se ve en general entre segundo y tercero medio pero pasemos a la distribución minimal que es básicamente lo que nos convocan cuartos medios en condiciones normales ya vamos a ver conceptos y ideas de fuerza características y fórmulas primero es una distribución minimal como dice acá es un modelo que permite describir la distribución de probabilidades puntuales de variables adicionales discretas particulares es decir señala el comportamiento de la función de probabilidad para una variable adicional discreta que cumple ciertas condiciones aquí hay varias cosas es básicamente un modelo que me permite calcular las probabilidades puntuales para una variable adicional discreta que proviene de un experimento adicional que cumple ciertas condiciones en general son tres ahí la vamos a decir dice este tipo de función de probabilidad resulta de contar el número de éxitos al repetir n veces un experimento aleatorio tipo Bernoulli y ahí ya me está dando más pista si yo tengo un experimento aleatorio que lo puedo repetir muchas veces y ese experimento aleatorio es tipo Bernoulli es decir tiene dos probabilidades de sucesos como máximo por ejemplo lanzó una moneda pero estos resultados posibles le llaman éxito y fracaso es un tipo Bernoulli entonces si tengo eso estoy en presencia de poder modelar las funciones puntuales de ese experimento aleatorio por esta fórmula que se llama distribución binomera entonces dice así un experimento tipo Bernoulli es aquel experimento aleatorio donde existen solo dos resultados posibles y fracasos y donde las probabilidades y fracasos son constantes ensayos ensayos es decir existen resultados independientes uno de otro es una distribución binomera es un modelo matemático que me permite calcular probabilidades puntuales ¿para qué? para variables aleatorias discretas que cumplen ciertas condiciones o que el experimento aleatorio de origen o relacionado tiene ciertas condiciones en general como dice acá si pudiéramos representar gráficamente la función de probabilidad para una VAT una variable aleatoria discreta esta se graficaría de esta forma aquí aparecen tres ejemplos si ven es una campana más adelante la vamos a llamar campana de Gauss la única diferencia entre la altura y el grosor de esta campana va a ser el número de ensayos por ejemplo el experimento aleatorio relacionado se repitió 40 veces se repitió 80 veces y 60 veces 160 veces pero lo que ven es esencial esto más adelante cuando este número de repeticiones tiende a infinito o es muy grande ese comportamiento se va a hacer continuo que tiene que ver con una cosa que la vamos a ver más adelante se llama teorema del límite central pero básicamente esto es lo que si yo tengo la posibilidad de tomar una variable aleatoria discreta que cumple con las condiciones de ser modelada por una instrucción binomel quedaría esta forma de la función de probabilidad que básicamente dan cuenta de tres condiciones estas son las condiciones uno el experimento aleatorio relacionado a la variable aleatoria en cuestión debe repetirse n veces es decir debe existir en ensayos y cada resultado debe ser independiente del otro o sea este experimento pues tiene que ser factible de repetirse muchas veces dos cada ensayo solo puede tener dos resultados posibles generalmente considerados como éxito y fracaso el ensayo de Bernoulli lanzar una moneda y tres la probabilidad de éxito y fracaso debe ser constante es decir en cada ensayo la probabilidad de éxito y fracaso deben ser las mismas lo mismo lanzo una moneda aunque repita mil veces las probabilidades de que salga caros ellos se mantienen constantes es decir los resultados de un ensayo a otro son independientes entonces cuando yo tengo eso estoy en condiciones de asegurar que ese experimento aleatorio y esa variable aleatoria discreta porque lo binomial tiene que ver con lo discreto así que uno no lo olvida es básicamente factible de modelar por esta fórmula que se llama distribución binomial pero en concreto la expresión algebraica fórmula que define las probabilidades puntuales de una distribución binomial está dada por esta fórmula me está diciendo que me da probabilidades puntuales y está dada por esta fórmula n sobre k por p le he dado k por q le he dado menos k n sobre k es un número combinatorio que me da cuenta de la realización de un muestreo sin orden y sin reposición donde n representa el número de ensayo y k el valor buscado es decir el valor esperado en la variable aleatoria porque por ejemplo cuando hablamos del experimento que hicimos de lanzar dos monedas más de mil veces y ver dos dados más de mil veces y ver cuántos sumaban n sería 1016 y k sería por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, 12 los valores posibles p es la probabilidad de éxito q la probabilidad de fracaso acá es importante aclarar como estos resultados son de un experimento tipo de hornillo es decir son solo dos resultados posibles éxito y fracaso si o si la probabilidad de éxito p la de fracaso son complementares es decir suman 1 o suman 100% es decir de otra forma si tengo p tengo q ejemplo la probabilidad de éxito es 10% que o si la probabilidad de fracaso es el 90% porque no hay más posibilidades por eso y eso en general la forma de simbolizar esta distribución binomial es de esta forma lo cual se lee que existe una variable adora discreta que puede que su función de probabilidad puede ser modelada por una distribución binomial de ensayos de probabilidad de éxito y eso es básicamente lo general pero es lo concreto que yo como lo ocupo y que significa un poquito más avanzada acá repito la función de distribución binomial es una fórmula que me permite calcular las probabilidades puntuales o sea me informa el comportamiento de la función de probabilidad existe un número combinatorio que da cuenta de una básicamente como les dije un muestreo sin orden y proposición existe una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso que están elevados a estos componentes eso se básicamente simboliza así existe la posibilidad de modelar probabilidades puntuales una variable aleatoria discreta a través de un ensayo tipo Bernoulli DNB de repetición DNR repetición y pensar etcétera eso es básicamente dentro de esto yo creo que y es que existe todo el mundo atrás que tiene que ver con este número combinatorio que es la combinatoria existen diferentes formas de hacer muestreo con reposición interreposición y eso una cosa por tiempo se ve en tercero también no lo pudimos ver pero básicamente a mí lo que me sirve es que yo sepa calcular este tipo de combinación tiene que ver con un concepto de factorial que es una forma de una nueva forma de abreviar un tipo de multiplicación y lo vamos a ver con un ejemplo entonces ejercicio interactivo aquí básicamente aparte de resolver señalar alguna forma de los tipos de ejercicio más básico de distribución binomial voy a tratar nuevamente de evocar la resolución de problemas para estructurar esto como ustedes informan una resolución de problemas en forma coherente y secuencial como tiene que ser una resolución de problemas y para eso voy a evocar los cuatro pasos de polio recordemos la comprensión la estrategia la ejecución del plan y la verificación y planteamiento de la respuesta entonces lo primero veamos el ejercicio el tipo que estamos viendo que tiene que ver con control de calidad en una fábrica de ampolletas el 5% de ella resulta defectuosa determine la probabilidad de que en una muestra de 12 unidades dos ampolletas resulten defectuosas por lo tanto esto tiene que ver con control de calidad porque esto se hace en la realidad entonces aquí hay una mezcla de datos históricos que básicamente de alguna u otra forma en esta empresa quizás tomaron los datos de un año y se dieron cuenta que en ese año en promedio el 5% de su producción resulta defectuosa por lo tanto te están enseñando a través de este dato histórico te están dando la probabilidad de éxito por lo tanto aquí mi éxito va a hacer que yo encuentre algo defectuoso pero veamos el primer caso hagamos la comprensión el experimento aleatorio consiste en tomar una ampolleta y verificar si es defectuosa o no y de repetir dicha amostra 12 veces por lo tanto que datos tengo voy a tener que las veces que se va a repetir este ensayo voy a hacer yo voy a tomar una ampolleta y voy a decir si es defectuosa o no y es el experimento aleatorio y lo voy a repetir 12 veces y esto lo voy a hacer sin reponer por lo tanto sin ningún orden porque eso implica varias cosas que tienen que ver con este número combinatorio por lo tanto el número de ensayo va a ser 12 la probabilidad de éxito va a ser que sea defectuosa y de un 5% y siempre recordad que en la fórmula van suscriptas en su forma decimal en vez de 5% va a 5 partido por 100 es decir 0.05 y el valor buscado es decir el valor que se espera y se está trabajando para la variabilidad es que salgan 2 es decir 2 y a partir de eso me preguntan una probabilidad puntual ¿cuál es la probabilidad que en este experimento la variabilidad tome el valor de 2? ese es el primer caso recuerden sacar en limpio los datos y plantear explícitamente la pregunta a darle respuesta de esto me voy al paso 2 que es la estrategia que aquí ya está fija que básicamente va a ser utilizar una traducción binomial aquí me faltó la de tipo 12.05 es decir la variable que estoy trabajando la de teoría discreta su función de probabilidad es decir sus funciones sus probabilidades puntuales pueden ser modeladas por una función por una por una fórmula tipo binomial una traducción binomial de 12 ensayos y de 5% probabilidad de éxito ya me voy al paso 3 que es básicamente incluir los datos en la fórmula y poner en juego los procedimientos es decir esta probabilidad puntual ¿cómo va a ser? va a ser 12 sobre 6 12 ensayos posibles y el valor buscado es 2 la probabilidad de éxito elevado a 2 elevado a acá por la probabilidad de fracaso elevado a 12 menos 2 0.95 porque recuerden Q sería 1 menos P es decir 0.95 aquí hay que hacer unas cosas lo primero se recomienda que resuelvan el número combinatorio que da cuenta de este muestreo sin orden y sin reposición que sería 12 factorial dividido por 12 menos 2 factorial por 2 factorial esta es una fórmula que como digo da cuenta de ese muestreo el número factorial es básicamente una función matemática que da cuenta de una multiplicación particular por ejemplo 3 factorial sería 3 por 2 por 1 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1 por lo tanto es una multiplicación regresiva entre el número y todos sus antecesores ¿ya? entonces eso es el factorial ¿cómo lo resuelvo? tiene que ser un poquito con estrategia ¿qué voy a hacer primero abajo? voy a decir que 12 menos 2 es 10 factorial y eso está multiplicado por 2 factorial eso implica como tengo el 10 factorial y yo puedo el 12 factorial solamente resolverlo hasta 10 factorial es decir 12 por 11 por 10 y ahí puedo simplificar el 10 factorial arriba y abajo y me quedaría 12 por 11 por 10 por 2 por 1 y eso te va a 66 ¿ya? eso lo hice un poco rápido por cosas de tiempo de la grabación igual lo vi en la clase pero si tienen dudas lo comentamos básicamente cómo resolver este número combinatorio está diciendo que el mostró que voy a hacer en estas 12 repeticiones esto puede ser 66 veces diferente como está diciendo entonces reemplazo me va a quedar los números y cálculo lo informo en tanto por 1 sería 0.0988 y si lo informo en 100% sería 9,8% ¿ya? y aquí tengo ya mi resultado que yo le llamo intermedio el cual voy a verificar y le voy a para verificar yo les recomiendo que hagan el cálculo de no básicamente rehagan el cálculo y que les den lo mismo y ahí estarían verificando gracias a verificación me voy y intento la respuesta en el paso 4 y digo dadas las condiciones del experimento aleatorio planteado la probabilidad de que una muestra de 12 ampolletas 12 sean defectuosas es aproximadamente de un 10 por 100 y este es un ejercicio típico de la distribución binominal que yo le llamo control de calidad que tiene que ver un poquito con una mezcla con un dato histórico que es la probabilidad de éxito y con lo que se quiere ver esto se hace bastante para estudios de no sé de estrategias de control de calidad y cosas entonces les dejo dos ejercicios más que son del mismo tenor para que los vean y esta tiene que ver directamente estos ejercicios son muy parecidos a los que aparecen en el formulario que como dije al comienzo ya hay un formulario oficial que marquen el inicio de las tareas para la segunda nota de participación del 20% veanlo está publicado cualquier cosa preguntan a los respectivos profesores eso básicamente alumnos se los dejo quedó un poco extenso pero trataré de hacerlo más resumido y apartar un poquito de lo que hemos visto cualquier cosa a Cecilia o a mí ve a mail y respondan hasta el aproximativo que estén muy bien chao gracias gracias gracias